No señor, no señor, no señor, no señor, entra a la tambora, epale DJ y que viene ahora No señor, no señor, no señor, entra a la tambora, epale DJ y que viene ahora Se oye, se escucha, la música de diciembre suena ¿Dónde está lo que fuma Parihuana? 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 Se comienza la fiesta Agarra a tu mujer y a cepillar se ha dicho Se pilla, 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 se pilla lo fuerte Cepilla, 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 cepilla Polanito presente Así me gusta ver Dale maduro, nena Todo el mundo a cepillar El baile del cepillo A cepillar se ha dicho Párate de la silla Soy Cepilla, cepilla Soy Cepilla, cepilla Soy Cepilla, cepilla Soy Cepilla, cepilla Los puentes Soy Cepilla como dientes Guayado a los locos Guayado como coco Y ahora verdad que la jota está buena aquí Pero mujer, pásame la botella El Pegashow en concierto Al control DJ Ranger único Y hoy Tampus que lámpara Ahora bailamos al estilo de los ochenta Uno, dos, tres, cuatro El cuerpo es tu instrumento Muevelo como se te dé la gana Uno, dos, tres, cuatro ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Espero haber feliz Una, dos, tres, cuatro Me reconoce amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tanto y malo sabrosa estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, dame que voy y te entregarte a mí No te saldré, contigo yo quiero envejecer Una, dos, tres, cuatro Ay, 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 míntalo la gente Ay, míntalo la gente ¡Un fuerza! En este sentido que me mires un poquito más Ha inventado la gente, la computadora Que desde el siglo XX está de moda En busca de un cariño, una lora Una mujer bonita, encantadora Dave Brown is dead ¿Dónde estás looking for my marijuana? ¡Lata! ¡Já, já, já, já! ¡Há, já. já… ¡ sido acusado! DJ Angel Único Vamos que sigue a recordar este éxito Y dice Se oye Se escucha La música de diciembre suena Por las liberas se ven Arbustos y pocos veros Los negros pescadores En canoa vienen ya Como lanzan panieros Como el robo de su cañal Con tus rumenadas me recuerdan al Edén Por todas partes pendidas Estrellitas ellas se ven Que va llenando Juan Que va llenando ya Que va ligero Juan Que va llenando el baile Que linda la fiesta es En un 8 de diciembre Que linda la fiesta es En un 8 de diciembre Tónate el tránsito y tránsito y que sabroso amanecer Con ese ambiente prendido Que dan ganas de vivir La paz cuando se avecina Anuncia la Navidad Un año menos espera Que dan ganas de tomar Toma, toma Tomate un trago Juan Toma, toma Que vamos a bailar Toma, toma Tomate un trago Juan Toma, toma Vamos a amanecer Para mi compadre Juan Maestro Y conmigo Abel Maestro En Carrizal Obras de Trabajo Y conmigo Abel Maestro Súbelo DJ Me contaron lo que te dieron En una forma yo pillo que un menor no dijo Me contaron lo que te dieron En una forma yo pillo que un menor no dijo No fue uno Ni fueron dos Fueron tres Los amigos que te vieron con él Voliendo a caña Mua, 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 mua Ay, mientras yo Muy solucionada Como el llanero Porque tú a mí me dijiste Que ibas de viaje Lo de tus viejos del año Mua, 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 mua Y ahora dices tú Que no es así Que era un primo Que estaba allá Mua, 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 mua Que te invito a salir Y te dio pena De decir que no Mua, 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 mua Mua, mua, mua Mua, 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 mua Mi mujer ya me está consumiendo Destruye comer, comer bien mis sentimientos Comer bien me está cayendo Comer bien me está comiendo El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedaros de caminar El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y poco se nos va Hay que se va Que se va, que se va la vida Hay que se va Que se va, que se va el amor Hay que se va Que se va con la luta La triste fatiga, la pena Nunca fueron buenas Hacen mucho mal La triste fatiga, la pena Nunca fueron buenas Hacen mucho mal Señoras y señores En estos momentos faltan 5 4 3 2 1 ¡Feliz ¡Feliz año! Se oye Se escucha La música de diciembre Suena Año nuevo Año nuevo Vida nueva Más alegre los días serán Año nuevo Vida nueva Con salud y con fraternidad Entre pitos y matracas Entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa Que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres Un besito nos daremos Entre todos cantaremos Llenos de felicidad Vamos todos ¡Feliz año! Año nuevo Vida nueva Más alegre los días serán Año nuevo Vida nueva Con salud y con fraternidad 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ¡Dale!